Estamos con José Camargo, el entrenador de Escuela Deportiva de Junín. Bueno, José, la verdad que creo que no es el resultado que esperaban, y más habiendo tenido un hombre de más durante un buen tramo del segundo tiempo. Exactamente, es lo que no supimos aprovechar. Estuvimos demasiado tranquilos en ese momento para aprovechar esa oportunidad que se nos dio. Van a tener la baja de negro para el partido de vuelta, van a recuperar a Maxi Sandoval. Me imagino que van a también analizar algún cambio de táctica para lo que va a ser el partido de vuelta allá en General Alvear. Sí, suponemos que va a ser un partido similar a este, muy trabado, más disputado que jugado, pero esto es fútbol y no está nada perdido. ¿Tuvieron alguna descompensación tal vez por algunos costados de la defensa, algunos desbordes antes que llegaron hasta el final? ¿Tal vez habría que buscar algún balance un poquito más por aquellos costados? Sí, la verdad que sí, no tuvimos un buen partido porque lo sabíamos eso, lo sabíamos toda la semana, lo estuvimos viendo y diciendo. Bueno, pero por ahí te dormís y perdiste. ¿Cuál es la clave para poder remontar el choque allá en General Alvear? Y salirlo a ganar, por supuesto, pero no desesperadamente, ordenado y yo creo que se puede revertir. Bueno, muchas gracias José y mucha suerte por el partido de vuelta. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!